Y bueno, finalmente vamos a tener un resumen visual de todo lo que se ha dicho anteriormente. Tenemos que el Merford, este algoritmo permite hacer una búsqueda, no importa si los datos están ordenados o no, siempre va a tomar el mismo tiempo y el mismo número de pagos. El número de pagos para hacer esta búsqueda es el logaritmo de n, no importa si los datos están ordenados o no. Y el orden de complejidad, el tiempo de complejidad, siempre va a ser n logaritmo de n. Esto ya se ha visto, ya se ha explicado, ya se ha visto. Sin embargo, intuitivamente sabemos que si es que el conjunto de datos que tenemos en donde vamos a buscar está ordenado de manera normal o de manera inversa, esto sería para nosotros como humanos mucho más fácil de lograr la búsqueda del dato que queremos, ya que como están ordenados, más o menos podemos saber por dónde se encuentra este dato. E intuitivamente sabemos que en una computadora esto también puede ser fácil. Y podemos ahorrar tiempo de ejecución, tiempo de búsqueda y número de pagos a realizar. Y tenemos, como se ha visto ya en la explicación anterior, que en el Adaptive Merchor, el número de pagos cuando el conjunto de datos está ordenado, en un orden normal o en un orden inverso, va a ser 1. Y en el orden aleatorio va a ser igual que el Merchor, el logaritmo de n. Y la complejidad, cuando están ordenados, es n. Y en orden aleatorio, nuevamente vamos a ver que se comporta exactamente igual que el Merchor regular, que va a ser n logaritmo de n. En un análisis experimental, se encuentra que cuando está en un orden inverso, como vemos, siempre va a tomar el mismo tiempo. Sin embargo, en el Merchor normal, siempre va a haber un mayor tiempo de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos. Y entre más datos tenemos, obviamente el Merchor va a demorar un poco más. Sin embargo, cuando está en un orden aleatorio, vemos que el comportamiento es similar. Esto significa que, en el peor caso posible, el Adaptive Merchor va a tomar el mismo tiempo computacional que un Merchor regular. Y bueno, finalmente, cuando están ordenados en el orden, requeridos en el orden normal, nuevamente tenemos que el Adaptive Merchor tiene un mucho mejor comportamiento. Y con esto, concluimos este Pater. Y ahora vamos a pasar a la explicación de un ejemplo funcional de un código ejecutado. Muchas gracias.